La ministra de Defensa, Margarita Robles, no solo ha garantizado el apoyo del Estado al Ejecutivo canario para hacer frente a la inmigración irregular sino que ha puesto a disposición de la comunidad autónoma dos nuevas instalaciones militares para la acogida de los menores no acompañados y dejó abierta la posibilidad de ceder otros. Así lo anunció el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, en un acto que tuvo en Galdar. Después de agradecer que Robles haya contactado con él, el único miembro del gobierno de España que lo ha hecho, tras la decisión del Consejo de paralizar la acogida de nuevos menores si el Estado no cumple con los protocolos establecidos en legítima defensa de los menores y los trabajadores de la comunidad autónoma y las ONG. El presidente indicó que durante su conversación, la ministra le expresó no solo su colaboración para la primera acogida sino que comparte que Canarias no puede afrontar sola la presión migratoria y precisa de la distribución de menores por todo el territorio nacional. Los centros que defensa ha ofrecido a Canarias, ambos en Tenerife, son el antiguo polvorín de Tabares, un solar en desuso propiedad del Ejército de Tierra, y el antiguo cuartel de artillería a cuartelamiento de San Francisco situado en el centro de la laguna. En declaraciones a Antena 3 por la mañana, Robles había asegurado que el ministerio ha entregado todas las instalaciones militares que están sin utilizar a Canarias ya hace dos o tres años y destacó el apoyo del Estado a las islas en la tutela de los menores porque es un problema terrible que nos afecta a todos y no podemos dejar solas a Canarias, Ceuta y Melilla. Respecto a las manifestaciones de Clavijo, en las que dijo sentirse desatendido por Madrid, la ministra recordó que ya había puesto a disposición todas las instalaciones militares sin utilizar. No sé si será por su luz, su sonido o el camino. Quizá por su sabor. Tremendo. Igual es por todo lo que nos hace sentir. Por todo, me gusta alpino. Cabildo de Gran Canaria.